Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Code of Pain y estamos en la base simplemente porque hemos estado haciendo algunos retoquillos, mejorando algunas armas y demás y vamos a continuar con la zona a la que hemos accedido hace poquito, que es la última parte que es a las afueras del gobierno provisional, pues nos vamos para allá y vamos en busca de Silva es nuestro siguiente objetivo, antes de que se entre en frenesí y habrá algún que otro enemigo más y seguramente muchos muy poderosos, seguro pues bueno, he mejorado algunas armas también, en fin, le he puesto algunas cosillas interesantes he desbloqueado algunos, bueno, desbloqueado no, mejor aprendido con los activadores que vamos consiguiendo y si no, pues en las profundidades, si queréis activadores, todos los mapas de profundidades obtenemos activadores a Tutiplen, así que... vale, pues estamos aquí, que si os acordáis, si os acordáis, aquí es donde luchamos contra el último, en nuestro sueño era esta misma zona, pero ahora estamos en otra parte que se nos ha abierto vale, tenemos esta escalera que está sin abrir, que será un atajo y si os acordáis, era por aquí, por aquí no estaba abierto, ahora que así así que ahora... un cofrecito, ahora esta parte sí que está abierta camino a continuar vale, enemiguetes hay a Tutiplen así que... no sé muy bien cómo serán nos vamos aquí para... con todo lo bueno es que... tenemos aquí a Eva que dispara a distancia que eso está muy, pero que muy bien y seguramente hay que haber muchos que nos hagan emboscadas y demás, así que... conviene bien ir preparados vale ¿veis? un coleguita uf, vale quería haberle hecho un parry, pero claro lo que suele pasar ahora con los compis perfecto pero bueno, en esta zona ya mejor ir preparadillo ir preparado porque... porque aquí la gente es... muy dañina así que ojito vale, peña por aquí una gorda está ahí esperando, está esperando juego retro vale, gordita vamos a esperar que venga más que nada para que no nos tire vale vamos a traer a esta vale, se ha bufado venga venga usted para acá supresor de ruido bien vale, voy a echar un vistazo y por aquí por si... falta algo... ah, vale por aquí puedo continuar vale por ahí puedo seguir interesante vale dejo... dejo... dejo que se haya marcado porque seguramente haya que ir para allá muy seguramente vale, monicos monicos fuera vale cuidadito este parece que está muerto aquí tiene pinta de ver muchos colegues sí, ya veo yo ya veo colegas vale vale cuidado con ese no tengo nada para tirarle pero menos va que está ahí la... la señorita vale vale no hemos hecho nada a ver si intento... pero baja vale vale, no quiere bajar baja, hombre esto seguro que bajará al final pero claro cuando venga el que no debe vale calitos vale cuidadito que nos ha envenenado ojito que no le han liado a los perros vale vale por ahí no puedo subir a por ahí hasta que no se me tire no puedo hacer nada vamos pirate espérate bueno está ahí entretenida con con mía el amigo sigue ahí vale aquí ya no puedo continuar creo así que hay que seguir por aquí a ver si ya se le se le da la tontuna nos ha hecho gastar un montón de de vida la verdad pero bueno lo importante es seguir desbloqueando zona una gordita no 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 Vale, pues está luego. Abajito, con lo que hay por ahí. Oh, ni la he visto. He visto a otro, pero ese no le he visto. Uf, muchas emboscadas hacen aquí, eh. Sí, 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 sí. Venga, ya estamos por aquí, volvemos. Vale, voy a intentar hacer algunos parries. Cosa que no va a ser fácil. Sí, 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 sí. Está claro que sí. Vale, camino a seguir la gorda, porque estos están aquí, pero yo creo que de momento no me van a sacar de nada. Vale, volvemos aquí. Aquí, pues es un reto. Sobre todo por la... no por esta gorda, sino por los que vienen después. Vale, cuidado. Vale. Ah, vale, ya sé dónde está. Mírala. No, esa no es, esa no es. Era esa. Es que claro, están ahí escondidos. Y... Y ojito. Y hay otro por ahí. Ojito, ojito, con la peña. Vale, puedo ir por ahí también. Pero aquí también hay alguien. Y ahí arriba también, sé que esto está lleno de gente. Y de recovecos. Vale, esa parece dañina. Voy a ver si por aquí hay alguno escondido. Que luego te acento la emboscada. Vale, ese no. Vale, este parece de lo peorcito. Vale, aquí está el perdido. Se fue al carajo. Vale, pues ahora echamos un vistazo por aquí arriba. Por aquí creo que había un mapa. Me ha aparecido. Vale, perfecto. Tenemos la habilidad de que le rompemos la defensa a la peña. Y la verdad es que sí que se nota, eh. Coge, coge. Coge eso. Vale, por aquí había otro. Vale, la emboscada. Bueno, me he caído, loco. Bueno, bueno, bueno. Bueno. La que? Está aliado. Está aliado, pero parda. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. Vale, pues va a haber que matar primero a los de abajo, porque si no... Se puede liar mucho. Sí, la verdad es que esto es una zona muy complicadilla. Vale, a ver si este le puedo hacer rápido a Spam Parry. Vale, está ahí bien. Joder, la verdad es que va a haber más leche. Venga, a ver si le puedo hacer algo a este hombre. Eso. Vale, esto está bien porque le rompemos la defensa. Y todo lo que nos cubra, mejor. Vale, aquí están los monos y la madre que lo parezca. Que venga, que venga. Perfecto, sí, porque aquí nos pueden... Es muy fácil que nos tiren. Sobre todo para eso están, para tirarnos. Y hacernos toda la faena. Igual que eso, la verdad es que sí que debería tener alguna habilidad para... Dispararnos cosas, porque... Porque así no hacemos nada. Vale, por aquí hay perros. Pero dispara... Madre mía. Vale, esos otros no nos han visto. Interesante. Ven, hombre. Casi nos la lía, porque casi nos tiran, ¿eh? Vale. Por aquí... Nada. Vale. Vale, nos piramos de aquí. Eso ya nos encargamos de ellos. Pero por lo menos ya... Hemos bajado un poco el nivel de peña que había. ¿Ha bajado el colega? Ah, bien, bien, bien. Bien. Hay veces que bajan, hay veces que no. Pues hay que estar ahí pendientillos. De que bajen. ¿What is? Vale. Vale, nada. Ahí va el toque de gracia. Titanio. No. ¡Ahora! Vale, tranquilidad con ese. Vale, tranquilidad. Ven, ven, ven. Ahí está la otra. Le hemos roto el escudo. Eso hace mucho. Este que tenemos rompe escudo, está, pero que muy bien. No damos tiempo ni a desmoverse. Porque utilizamos el rompe escudo y además la otra cosa, que es que los stuneamos un poco. Y los dejamos finos, finos. O sea, sobre todo estos que van con el scudete, la verdad es que nos viene bien hacerlos eso. Toda la pupita. A ver si no me caigo. Mucho cuidadite. Vale. Bien. Vale, algunos por aquí no se enteran mucho de la fiesta entonces habrá que ir aunque antes también Vale, esto ya han muerto todos Perfecto Vale, desbloqueamos esto Uf, la verdad es que ya duro que estas cosillas son son jodidillas Vale, bueno, vamos a romper aquí un poco las cosillas por si acaso hay cosas interesantes Vale, por ahí nada El muerdaguete por ahí Ahí están los monos para hacernos una emboscada Vale Por aquí nos caemos Estoy buscando cajas y demás para por si acaso romper alguna cajilla y siempre pues encontramos algo Vale, por aquí nada Y ahí abrimos mapa Vale, por ahí ya hecho Ostras Una perraca de esas Vale Tiene pinta de mandarnos a tomar por saco Uf, pues se fue se fue el carajo Vale Eva, no me tires coñío Vale Cuidado Estas son duras Habéis visto que nos pueden empujar sin querer Y nos la pueden liar pardillas pero bien Vale Vale, aquí tiene pinta de haber emboscada a a a Tutiplen Vale, este no Vale Vale, por aquí tiene pinta de haber embiguetes por todos lados Vale, voy por aquí primero Otro perro Y otro Vale Cuidado que oigo pasos de estos de los chungos Mira, ahí hay uno Un colegui Y aquí hay otra Esperando hacer una emboscada ¿No? A ver, estuve para allá Vale, vale, vale Vale, estaba detrás de estas cajas Vale Vale Oigo pasos de otro por ahí Vale Por aquí está bien Hago todo el pasillo Bien, hasta aquí Bien Vale, hay una por ahí A ver si la puedo pillar Que está haciendo la ronda ¿Veis? No me ve Otra Boscada Uff Uff Usted no Bien, bien, bien Ostradito es eso Esos antes no estaban, ¿no? ¿Cuándo han salido? Ah, bueno, sí que por ahí no he ido Vale Ahora voy para allá No os preocupéis Voy a echar un vitazo por aquí Antes Que seguro que aún más de uno sale todavía Vale, parece que por aquí no Un vinilo antiguo para nuestro amigo Davis Siempre Viene bien Echar un vistacete Por todos los huecos Por si acaso nos dejamos algo Alguna cosilla Vale Visto Vale Pues nos quedaría ir para Para esa zona Eso está cerrado Vale Pues nada Vámonos para esa zona Aquí, colegas Zona de muchas emboscadas, ¿eh? La verdad Ven Ven Mira, los perrucos Vale Cartucho Este es un escopeteris Pero raro es que esté solo este Ah, bueno Mira, este por ejemplo Ah, pues por ahí luego se tiene que venir de alguna manera Vale Ese no nos ve Ese está muerto Vamos a ver Voy a cambiar Voy a poner aquí algo para poder dispararle algo porque si no necesito tirarle alguna movida Vale Creo que se la se la carga al final Vale Este o este Este lo bueno es que dispara una bola que va rebotando Venga Vamos a probar Esta Esta creo que no sé de quién era Esta habilidad pero está muy chula Sí, sí, sí Un vestigio Escucha, escucha Esto me suena a mi que se dio Pues habrá que ir a por ello Una colega Cómo malas pintas Hasta luego locas Extensor Vale Creo que con este tendremos Sería el diecimo Puede ser Vale Pararí cositas y aquí había un vestigio que vamos a poder cogerlo porque se estaba ahí como esperando para leernos las parras seguramente La típica emboscada Eos Perfecto Tenemos un montón de almas y el muérdago ha tomado por saco Por aquí no puedo seguir ¿no? No Está cerrado Y muchas emboscadas por delante Supuestamente Vale una gorda Escopetero Vale ha gastado la habilidad A ver A ver si Corra 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 Vamos a pilar toda la metralla que hay por aquí Ahí veo el muérdago también un puente Cuidado Vale Por aquí Por aquí Vengo Me tengo que organizar un poco porque luego me leo rápido Vale Allí Vale Ahí Sí 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 Pero Lo compruebo Pero Pero ahora No Ahora no Que hay que ir con cuidado Titano Titano de la reina Vale Ahí va a estar el Ah vale Por ahí se va el colega ese Vale Vamos a desbloquear el mapa este Y el acceso rápido también Y aquí recogamos Gracia de marfil Vale Una gracia de marfil Vamos a ver qué tal es Vale No la podemos equipar porque seguramente sea para rollo mago Pero muy chulo la verdad Vale Vamos a desbloquear aquí el mapa este y un poco más de la zona y el atajo este también Vale Atajo abierto Y un 50% del mapa Vale Ah bueno Podría ir al muérdago y así ya me recargo un poco Vale Vamos a cambiarlo a los que teníamos Pero la verdad es que es muy bien Un 50% así de golpe Lo que como veis hay muchos muchos enemigos y son muy muy dañinos La verdad A ver ¿Qué tenemos aquí? Regalos de Io de Murasame de Mia Perfecto Bueno Un momento vamos a subir un poco de nivel para no gastar aquí perder las almas o la neblina Vale Está entretenido pues haciendo eso subiendo de nivel cogiendo equipamiento Mira tenemos 10 ya vamos muy bien Aumentando de nivel las armas algunas cosillas pues y de la mejor manera uy una gorda la mejor manera de hacerlo es ah bueno claro la gorda esta apareció otra vez claro la mejor forma es yéndotela a las profundidades me parece bien vale hemos acabado con estos y aquí había un tipo que tiene pinta de ser dañino que dónde estás si es que le he visto a no sé que me meta por otro lado a ver a ver cómo llego yo al tiparraco ese mírale a ese no puedo bueno supongo que llegaré por otro camino venga no me voy a complicar seguro que se llega por otro sitio unos monos muy majos monos majos ostras sin avisar la desgracia me ha asomado para un lado pero para el otro no donde estaba no he mirado bueno pues nada pillamos aquí menos mal que también vamos ahí un poquito cada vez con más vida más resistencia en fin un poquito medianamente equipado pero no bien del todo vale este está muerto pero bien vale ahí nos caemos cuidado proteína en polvo oigo oigo por ahí ah vale podemos bajar por aquí bien y puedo ir por aquí también vale ahí hay algo para recoger pero antes voy a chequear aquí esto esto es parecido si esto es como como el sueño pero está cambiado está cambiado bueno por aquí puedo volver voy a chequear entonces esta zona esta zona si os acordáis era diferente ahí había un montón de escopeteros y demás hostia la mona pero pero la han puesto un poco diferente un poquito modificado bien perdido sólido bien que dije de placas ha hecho algo de placas o aquí hay alguien o al menos se oye este está muerto o aparentemente vale voy a recorrerme así un poco de esto hay muchos guardianes de estos como habéis visto otro mono vale aquí hay muchos de monos emboscadores seguramente míralos que están ahí nada más que a la espera de recoger esto y que te la lien vale por un cristal mucha peña allí y oigo los pasos los pasos de otra bicharraca por ahí está haciendo la ronda veis ahí hay una por ahí vale pues nada esto vamos a ver como lo hacemos vámonos vale yo pensaba que iba a venir alguna pez gorda de esta que seguro nada aquí está oh esto es un bicharraco de los huevos vale durísimo el tío pero claro como vamos bien ataviados vale otro poco de mapa abierto ahora vamos a ver cuánto hemos abierto pilla esto cristal perdido cuánto llevamos un 66 poco a poco mapa abierto oigo pasos estos están por aquí arriba pero ahora mismo no puedo subir de momento por lo que se ve vale por ahí podríamos ir y por aquí también y aquí hay un mono que va a subir o dos vamos monos subid la habilidad de la bolita esa está de la bola de fuego está muy bien porque porque vuelve la bola va como teledirigida ah vale veo las escaleras que se pueden pasar por allí vale por aquí no se puede ir a ningún lado nada más que para que suban los los chungos vale un escopetero por ahí este está muerto sí vale eh veamos a ver si puedo hacer que venga bien ven ostras ah muy bien perfecto has hecho lo que mejor podías haber hecho tirarte por ahí alegremente bien bien nos ha salido muy bien la cosa tía se ha tirado o sea yo creo que es la mejor técnica potenciada defensa atraerla alegremente uff vamos a curarnos un poco atraerla y y ella misma se tira la puede el ansia al parecer oh una perraca y como tenemos este que lo rompe la defensa cartucho vale aquí más cosas sangre pura vale por ahí podemos continuar hay un colega pero por aquí también se puede explorar que emocionante sobre todo eso para ir abriendo mapas estoy así por si sale algún mono que nos la va a liar vale otra otra colega que venga que venga esta está aquí lista para para tirarnos por eso es conveniente venir a una zona que no nos pueda tirar si se pone a tirar a la peña pues por lo menos oye o a empujar hombre un guardaguete perfecto vale ¿cuánto hemos abierto? un 83 hay aquí algo para recoger vale aquí está el perdido tenemos camino para ir para esa zona y nos queda otra zona por desbloquear venga vamos a descansar deberíamos para recuperar un poco aunque tengo 6 vidas me podría arriesgar un poquillo venga voy a arriesgar un poco y exploro esa parte que no tiene que quedar mucho de mapa la verdad no se ve muy muy grande a ver en esta parte veis nos queda esa luego queda otro poquillo ahí que no sé cómo llegar todavía ahí ya habrá bueno sí supongo que avanzando por el muerdado ese y de ahí nos queda una zona bien amplia para patear todavía ¿qué hay? joder si nos metedas asustó Eva se pone ahí en plan gritón ven ah si está de espaldas bueno enseguida se pone en pie eh cuidado porque lo que no quiero es que me tire vale estas están aquí para tirarte solamente o sea por eso mucho cuidado vale aquí otra que está igual vale la puedo lear un poco es que pillarla por las pangas no voy a pillar lo que voy a hacer es atraerla ven 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 tonti ven 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 eso ven aquí ven aquí aquí no me caigo ven bonita vale vale y nos queda otro ahí a ver si puede ser está otro colega uff vale cuidado que hay otro por ahí voy para allá uff vale zona complicada por por el tema este de emboscadas varias y variadas como he visto un montón de emboscadillas activador bien vale este parece que está muerto le pegamos un toque si está muerto está muerto vale esto enlaza con el otro camino a ver si no nos van a hacer alguna todavía ah si hombre ahí hay ahí hay un monete veis o no se si son dos o es uno todavía no me llega el disparo vale ahí van a salir unos monos venga y subiendo tiene un hacha y todo no te lo pierdas vale y esta zona ya explorada entera vale pues nos piramos para el lago contrario a ver si toda esta zona ya la hemos pateado hemos encontrado solamente un vestigio de de eos puede quedar más puede ser donde donde no hemos llegado todavía que hayan más vestigios vale pues aquí tenemos un muérdago que nos va a venir genial para ahora rellenar rellenarnos todo y si podemos subir un poquitín más de nivel pues también lo hacemos venga descansamos un poquillo yo creo que nos tiene que dar poco del mapa venga son unos 212 perfecto tiene que estar el tío ese todavía por ahí ah veis la estrellita ya estamos cerca de la estrellita esa ahí está el colega vale vamos a ponernos esto esto y esto vale aquí está este eso un parry así nunca viene mal y esto que desgracia no son todos nada desgraciado vale cartucho de sangre vale pues por aquí zona nueva más perracas estas que no hacen la emboscada es que la oigo bueno ya la hemos matado los hemos matado pero como como hemos tocado el muérdago vale más titanio otro cacho mapa perfecto hay a circundante vale y ahí ahí estaría el boss vale al 100% perfecto pues nada ahí está el boss que eso ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo como siempre hago lo voy a dejar aquí y en el siguiente capítulo nos enfrentaremos al boss y seguramente avancemos zona así me aseguro si tengo todos los vestigios recogidos de esta zona y y para para continuar como como Dios manda así que chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones que os hagan y y y y y y y y y